Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar, siempre hago lo que yo quiero, nadie me puede mandar, no me tiemblan los canzones, es momento de actuar, presencia en plata es mi lema, yo siempre quiero gastar, me trajo filo y mujeres y me gusta martiar, tengo una que otra caleta, pues la bandida se persigue, porque tienes mi dinero, te quedarán con las ganas, no me expulsarán los huevos, también tengo quien me cuide, porque tienes mi dinero, se quedarán con las ganas, no me expulsarán los huevos, también tengo quien me cuide. Mis escoltas gatilleros Chucupá En cara de niña, claro que sí Chucupá 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 Chucupá